La Sociedad Deportiva Ponferradina que visita este sábado el Pedro Escartín está de celebración redonda, aunque con resultados preocupantes. Porque los del Bierzo celebraron el pasado mes de junio su centenario, pero actualmente pelean por evitar el descenso a Primera Federación. Los blanqueazules que tienen como gran emblema a Jury, disputan este curso su décima temporada en el fútbol profesional. En el mismo llegaron a cruzarse con el Deportivo Guadalajara, escuadra la que en toda su historia se ha medido en cuatro ocasiones, con dos victorias y dos empates para los alcarreños. Esta temporada suman 16 puntos tras 15 jornadas disputadas en la segunda división del fútbol profesional, guarismos que les mantienen dos puntos por encima de los puestos de descenso. De hecho, en sus últimos cuatro encuentros, los de José Manuel Martins Teseira Gómez, han encadenado dos derrotas, un empate y una única victoria, eso sí, ante el Huesca. Se espera que acudan al Escartín alrededor de 500 seguidores para animar los suyos, en la que será la tercera visita de este club histórico a Guadalajara.